¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a la vez más a Señorita Books. Mi nombre es Sandra y lo que os vengo a traer es un super book haul. Son 13 libros, creo haber contado antes, así que va para rato el haul. Así que vamos a empezar. Empiezo por el libro más importante porque, bueno, Cristian lo reservó hace un montón de tiempo. Cuando lo pusieron ya en reserva en Amazon, pues ahí ya lo compró. Y bueno, el libro es Harry Potter y el legado maldito. Es, ya sabéis, que es el nuevo libro que ha sacado J.K. Rowling. De Harry Potter, que es una obra de teatro en sí. Y nada, es precioso. Me encanta la edición. Os lo enseño un poco por dentro porque es muy, muy, muy bonito. Es gris. Y creo que en inglés está en negro. Creo, sí, ¿verdad? Sí, creo que sí. Se lee súper rápido. Ya os lo contaré en el grupa porque ya me lo he leído. O sea, me lo he leído, nada, hace un día y medio. Y nada, es un libro que se lee muy rápido. No resulta raro que sea una obra de teatro. Así que, bueno, ya os iré contando en el grupa que pronto lo subiré. Ya os contaré qué tal. Luego cogí en una oferta en Amazon porque les vi a 5,60 y tantos que todavía está la oferta en Amazon. Son las dos primeras partes de una trilogía. La primera parte es Seducida por el enemigo. Y la segunda parte es Enamorado de su enemiga, de Maya Banks. Es la trilogía de los hermanos Maccabi y, bueno, no sé, los vi por ese precio y, además, no sé, no hablan mal de ellos. Así que espero leerlos pronto y os contaré. Pero, bueno, por 5,65 digo, bueno, no las compras. Luego también compré la segunda parte de Las guerreras Maxwell, que es una trilogía, bueno, no son cuatro libros, creo recordar. Cuatro libros, pero estos libros, ¿vale? Cada parte es la historia de dos personajes diferentes. Así que, bueno, si leéis la primera parte y no queréis continuar, pues no pasa nada. Pero, bueno, yo sí, yo quiero continuarla porque me encantó la primera parte, ya lo sabéis, que os di la chapa por Snapchat. Y, bueno, se llama Desde donde se domine la llanura. Y, nada, lo compré en Amazon. No lo vendí a Amazon Amazon, lo vendí a otro distribuidor, así que lo cogí con gasto de envío. O sea, para que veáis, mi hype con estos libros. Y, nada, lo único que no me gusta es que viene esto y no se puede quitar porque no es una pegatina. Y a mí qué más me da que sea la ofreada edición. Qué más me da a mí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y, bueno, otra cosilla que os voy a enseñar son tres autorregalos que me hice por mi cumple. Que ya sabéis que los autorregalos son los mejores porque, claro, son cosas que nosotras queremos. Ahí nadie va a fallar. Me cogí Caza de brujas de Virginia Boecker. Bueno, estos libros los pintan muy bien, o sea, habla muy bien de ellos. Y dije, bueno, pues voy a leer la primera parte. Creo que son dos, solamente dos, creo. No sé si me equivoco. La segunda parte es Asesina de Reyes. Y, bueno, no sé, quiero leerlos a ver qué tal, qué me parecen, ya os contaré. Pero, bueno, me gusta más la portada de la segunda parte. Que esta. Esta no me gusta mucho, pero bueno. Veremos a ver el interior, qué es lo que cuenta. También me compré Sueños de Fiedra. De Iria G. Paréntesis de Enemes Pascual. La verdad que es un libro que, a ver, yo al principio cuando salió, no sé, con todo el hype que había de toda la gente, dije, no, no me apetece leerlo. No me llama mucho la atención. Pero es que todo el mundo habla de maravilla. Maravilla lo digo, jolín, pues me voy a leer. Entonces, nada, me lo he comprado. Ya lo tengo en mis manos. Y en octubre espero leerlo. Y por último, pero no menos importante, me compré la primera parte de la trilogía Grisa, Sombra y Hueso, de Leigh Bardugo. Bueno, ya sabéis que leí Seis de Cuervos y no había leído la primera parte. Y os dije que, pues no habría estado mal poder leer la trilogía antes que ese libro. Pero bueno, me lo he comprado, ya lo tengo, espero leerlo. Yo te digo que lo tengo muchísimas ganas porque Seis de Cuervos me encantó. Así que nada, me quiero poner con él para descubrir muchas más cosas de los Grisa y estas cosillas. Que no me empané mucho en el libro de Seis de Cuervos, así que quiero leerlo para informar. Bueno, y ahora paso a los envíos editoriales. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? Este mes de septiembre, la verdad, ha estado completito. Y me falta de llegar uno todavía, lo que pasa que, bueno, todavía no me ha llegado. Así que, bueno, lo incluiré en el book haul de octubre. Empiezo con dos libros que me llegaron ayer. Y, bueno, les he cogido hoy porque he ido a mi casa. Os los he enseñado por Instagram, en un unboxing. Vienen de parte de la editorial Ediciones B. Y, bueno, me envían la última parte de la trilogía Eblus, que me faltaba simplemente este libro. Que se llama Sarepe Aude. Y, bueno, la autora es Kare Santos. Y, por lo que ves, súper, súper finito. Y la verdad que me encanta porque los otros eran bastante gorditos. Y, pues, aunque la segunda parte se me hizo más rápida de leer. Pues, oye, esta tercera parte y última, yo creo que la verdad que lo voy a devorar. Y a ver si me gusta. Y ya os contaré qué me parece la trilogía en sí. Y también me envían una de las novedades del mes de septiembre, que es En el bosque de Elisa Was. Was. No sé cómo se dice. Y, nada, la verdad que también es súper finito. Es como el otro. Y, vamos, yo creo que se van a leer en nada. A ver qué tal. Porque, bueno, he escuchado reseñas de todo tipo. Así que ya os contaré cuándo lo leo. Perdonad por la iluminación, pero es que se me ha hecho tarde porque soy una perezosa. Y hasta que me he puesto a grabar, pues ya, pues eso. Ya son las 5 y 12. Y se ha ido la luz, así que imaginaos. Pero, bueno, intentaré arreglarlo con el editor. A ver qué tal se ve. Y, nada, continúo con otro libro que me llegó de parte de Bolino. Que es el empezado. Y, bueno, es de una de mis lecturas actualmente. Y es Serafina y la capa negra de Robert Beatty. Mi inglés es fatal, lo sé. Pero yo lo siento. Y, nada, es un libro que me llamó muchísimo la atención. A ver qué tal pinta. Pero, bueno, por el principio me está gustando. No está mal. Así que ya os iré contando qué tal. Que me parece por Goodreads y, bueno, por Snapchat. Yo os cuento muchas cosas. Así que si no me seguís, por aquí os dejo mi Snapchat. Y otra de las novedades que llevo de parte de Suma de Letras es My Dilemma Is You de Cristina Ciperi. Es un libro que ya he leído. Que me ha gustado, me ha entretenido. La verdad que mis expectativas no eran muy altas. Así que yo creo que por eso igual me ha gustado más de lo que creí. Y, nada, es de una autora muy, muy joven. Tiene 16 años. Esta es la autora. Y, nada, la verdad que sí, que me ha gustado. Estoy deseando que sea la segunda parte, que sale 6 de octubre. Así que prontito os traeré el wrap-up y ya os contaré más a fondo de qué trata y, bueno, qué me ha parecido. Otra de las novedades que llegó, aparte de My Dilemma Is You por Penguin Random House, es Extraños de Kimberly McRae. Y es un libro que también he leído. Me ha gustado bastante. Y, bueno, es una primera parte de algo porque ha quedado ahí como un poco en suspense. Y me ha gustado, me ha gustado. O sea, ha leído muy rápido, engancha muchísimo. Y es que fue en plan empezar a leerlo y hasta que no lo termine, porque todos los libros de misterio y todo eso es que los devoro. No puedo tardar tanto en leerlos porque si no estoy pensando todo el tiempo en el libro. Y, nada, me gustó y, bueno, ya os contaré qué me pareció. Y, nada, he metido la pata porque pensaba que 6 de cuervos me lo enviaron en septiembre, pero no. Fue antes y ya os lo enseñé. Así que, no, son 12 libros. Y, nada, pues hasta aquí el book haul. Espero que os haya gustado mucho. Que, bueno, si os llama la atención alguno, porque a mí siempre me encanta ver los book haulers, sobre todo, ir apuntándome a algunos que me llaman la atención y tal y hago mi lista de la compra. Y, nada, ya me contaréis qué libros os ha llamado la atención. Así que, nada, yo, bueno, os voy a dejar todas mis redes sociales en la cajita de información. Para que así, pues, me sigáis y me cotilléis y todas las cosillas. Que muchísimas gracias por verme, por estar ahí. Muchísimas, muchísimas gracias por esos más de 6.000 que ya somos en el canal, que es que no me lo puedo ni creer. Así que, gracias por formar parte de esta gran familia, como digo siempre. Y, nada, que nos vemos en un próximo vídeo el próximo domingo. Un besito muy grande. Adiós. 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 Adiós.